Hola, muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta Y bueno señores El día de hoy vamos a Bueno, Stalag Vamos a subir los fuegos del ámbito Y como ven ya no soy VIP porque mi nombre ya no es Azulito Pero bueno, como les prometí a los suscriptores Y gente que le gusta Minecraft Que creo que es poquita en el canal Pero no importa, a esa gente que le gusta Minecraft También se sube al canal Y como ahorita no hay nada nuevo en Marvel Avengers Pues vamos a subir aquí Minecraft Y bueno les prometí que va a subir todos los kits Todos, 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 todos Vamos a probar todos Y como se terminó mi VIP vamos a probar el primer kit El bárbaro que trae Unos pantalones y unas botas de cuero Con Resistencia al daño Y no se que sea el otro Eh Si Unos pantalones y unas botas de cuero Rompe árboles rápidos Un hacha con Eficiencia 1 Y una espada de piedra con Filo 1 Ok, está bien el kit Vamos a ver como nos va Y los tortilleros Empiezan a molestar Pero bueno, venga Voy a pausar Ya está, está por iniciar Y bueno, venga Venga, venga, venga ¿Qué? ¿Por qué me regreso? Bueno, al parecer Vamos a tener que aventar Nos vamos a la pirámide Vamos a ver Vamos a ver que encontramos Y bueno, ojo Yo no he usado Bueno, por acá está lloviendo No sé si escuchen los truenos Pero bueno, como les digo Yo no Nunca he usado este kit Vamos a ver si hay algo oculto Este, nunca he usado este kit Porque, bueno No sé, no se me hace tan bueno Ocupo otros kits Pero bueno, empezamos Sin nada Así que vamos a ver No sé si llegué a la final Vaya a ganar Vaya a perder Me maten iniciando el juego No sé Pero bueno Si me matan seguido Pues es porque estoy probando los kits Vamos a intentar ganar en todas Vamos a intentar O al menos llegar a la batalla final Como ustedes vieron El día que gané Bueno, aquí hay uno Vamos a escalarlo Vamos a ir por aquí Por aquí entró uno Y vamos a ver, vamos a ver Aquí está este Que lo acaba de matar Y venga, venga Muere, muere, muere Muere, muere, muere No huyas, no huyas Cobarde, no huyas Allá atrás hay uno Ese también está huyendo Porque tiene poca vida Bueno, este ya está regresando A pelear Y vamos a ver, vamos a ver Ahí está, ahí está, ahí está No, no, ahora me toca mi correr No, 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 no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre No, no, no No, no Cómo son, malditos Malditos ¿Por qué hacen equipo? Coño Detesto a los equipos Excepto cuando yo tengo Malditos Así que bueno Ok, estamos aquí en el mapa número 2 Vamos a ver cómo nos va Y bueno, venga Vamos a este lugar Vamos a ver qué hay Vamos a talar unos árboles Rápido, rápido Oh, ya me acordé Es la especialidad del Del bárbaro Y bueno, este es el primer kit De todos los que se van a mostrar En el canal Ay, 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 ay No te caigas Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 no No, quítate Oh, yeah Oh, yeah Le robamos Y bueno, ya tenemos Un peto de oro Vamos a ver si por aquí Bien ¿Qué es esto? Bien Tablones que no necesito Y bueno, venga Vamos a decirle paz Vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Y dijo que no Así que bueno, le pegamos Vamos a lanzarlos por la fuente Y vamos a pegarle a este A este, a este, a este Venga, venga, venga No corras, no corras No corras, no seas niña Venga, venga Al menos matamos a uno Al menos matamos a uno Al menos matamos a uno Ahí está Bien, 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 bien Corre, corre, corre Corre Vamos acá arriba Y a ver qué nos podemos poner Bien, bien, bien O sea, no era torpe Pero bueno, siempre que Que mato a uno Me escondo O si me dejan con mucha vida Pues sigo peleando Pero La mayoría de veces Me matan entre Muchos Y pues No me conviene Esperar a que nos curemos No, ya sí Solo porque Si no el video va a durar mucho Mostrando Oh, mira Ya había un cofre No lo había visto El kit Bárbaro Y vamos a ver Si podemos ir por ese Venga, venga No trae armadura Venga, no trae armadura Venga, no trae armadura Y su espada es buena Es un asesino Es un asesino Es un asesino Venga, no corras Venga, no corras Venga, venga Toma Buen golpe Buen golpe Venga, venga Un golpe más No, no, no No puede ser Me quedé atorado Ahí está, ahí está Está excelente Corre, corre, corre Bueno, llevamos dos asesinatos Y el kit bárbaro Nos está ayudando Un poco Un poco Es un kit bueno Lo acabo de dar cuenta Inicia con cosas buenas Pero bueno Esta cosa ya no me sirve Ya me van a matar Están llegando a los últimos Y por lo tanto Va a haber por ahí uno Que traiga una espada Como se les dice aquí Todos lo conocen Fools Las de diamante Que traen de todo Pero bueno Lo importante es mostrar Este kit Para ver El final Saca una conclusión De que kit es con el que más asesiné Y bueno Aquí hay un team Espero que ese no venga contra mí Y bueno Verga Venga, venga No, 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 no Me quemó No, 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 no Mira, malditos Malditos Venga Los vamos a traer Con este que está acá No, 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 no Bueno, vamos a otra partida Y bueno Estamos aquí de vuelta Y vamos a la Tercer partida Vamos a ir por Por la nieve Venga Por la nieve Por aquí hay un cofre Por aquí hay un cofre Sí, 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 sí Ya sabía que por aquí Había un cofre Venga Fuerza Está bien Está bien la fuerza Vamos a entrar aquí A ver No, no, no Pero si lo rompo Se Se empieza a tirar el agua Así que no hay de otra No, me lo ganaron Bueno Tengo una poción de fuerza Dos Que me va a durar Un minuto siete Bueno Ponle que un minuto Así que puedo matar A uno Nada más a uno Ojo Nada más a uno ¿Por qué? Muere No 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 Venga Venga Bien 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 Corre 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 Tenemos un corazón No tenemos No tenemos Este Comida, no tenemos nada Venga Hostia Venga Venga, no, no, no No puede ser, no tengo comida No tengo nada Hombre, aspecto de fuegos Bueno, venga, vamos a ver Vamos a ver si podemos conseguir un poco de comida Vamos a ver si Por ser famoso me van a regalar comida Y bueno, venga, a ver Venga, 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 le ayudé al tipo Me debe de perdonar la vida Me debe de perdonar la vida Porque le ayudé a matar a uno Porque le ayudé, me va a perdonar la vida Sí, 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 sí Oh yeah, oh yeah Te voy a perdonar la vida porque Mataste al que me quería matar Así que te perdono la vida Pero no, no Coño, no puedo correr No puedo correr, no puedo correr No, 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 no No, no, no tengo vida Me estoy muriendo, no No, no puede ser No, solo por no tener comida Soy tan noob con ese kit Con todos los kits soy noob Pero bueno, ahorita nos vemos Vamos a una cuarta batalla A una cuarta batalla Bueno, vamos por La cuarta Y estamos cerca de llegar a la última Aquí hay comida Si bien me acuerdo aquí hay comida Ya, creo que ya jugué este mapa Ya lo grabé Pero esta vez vamos con todo Vamos a A darle con todo Venga Quítate Yo voy ahí arriba Quítense a ver que me paso Que esto es mío Sandías y peto No, los porcos eran mías Bueno, vamos a decirle team Team cuyeter Cuyeter Vamos a ver que dice Y como no dijo nada Vamos a darle duro Vamos a darle duro al maldito Porque no nos dijo nada Y bueno Lo exterminamos Porque somos Los mejores Aquí Nos encontramos los mejores Ay, imagínense Hubiéramos asesinado a bastantes En todas las partidas Yo sé que Ahorita va a venir Gente No lo sé No lo sé Yo lo presiento Lo tengo Lo tengo aquí Guardado en mi roco pecho Sabiendo que van a venir Por mi Porque si son todos Y bueno Como saben Si llego a los últimos Bueno Ahí hay dos Vamos a comer de nuevo Salta Y esta vez Estamos listos Por aquí vi Que trepó alguien Por aquí vi Que trepó alguien Espero Que sea cierto Y bueno Por allá Está muerto Uy, que bien No me vieron Rápido, rápido Bájate de aquí Bájate de aquí Baja, baja Rápido 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 Esto es más lento Que la concha Que la concha De tus manos Venga, venga Hostia, venga Venga, venga, venga No corras Venga, no corras Hasta que lo matamos Sí, 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 sí Le matamos Sí, sí, sí Le matamos Le matamos Le matamos Vamos por arriba Venga, venga, venga Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Oh, yeah El kit Bárbaro nos ha salvado Y bueno Vamos a ver cuántas muertes llevo Ya no Ya, ya Perdí la cuenta Perdí la cuenta Y bueno No tengo lo mejor De, lo mejor De cosas Pero bueno Hostia ¿Por qué me la regresan? Aspecto de fuego Filo de la chaya Ah, no, no, no Bueno Aspecto de fuego Empuje Está bien esta Quito esta Castigo No me sirve Aspecto de fuego Ya tengo Filo 1 Oh, pero mira Esta que me está destruyendo Filo 1 Aspecto de fuego Tengo para comer Y como ven Tengo un piquito Por ahí Para Para matar Empuje No ¿Qué pasó con todos Mis objetos Súper poderosos? Irrompible 3 Bien Pantalones de oro Bien Este carbón Que no me sirve Es lo que te trajo Santa Claus ¿Verdad amiguito? Así que venga Vamos a tirarlo Tablones Tal vez Me ayuden a ganar Tal vez No Así que no lo sé Eficiencia Y bueno Así estamos bien Vamos a agarrar Experiencia Quedamos 3 6 8 Y 2 Vips Esas vips Nos van a matar Mira Ese caníbal Es el que nunca Se va a morir Se va a morir A ver Venga Vamos a poner Las perlas Ender Por aquí Uy 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 Ya hay uno Mira que viene A por mi Mira que viene A por mi Macho Oh 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 Orale 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 Muere 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 Está Está Bien 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 Venga Salte por aquí Y venga Nooo Nos mató, bueno vamos a la última partida Vamos a grabar 5 Y bueno llegamos a los últimos Tuve que, tenía que haber bloqueado ahí Pero fue muy torpe, pero bueno Vemos que si nos ayuda algo Así que ahorita nos vemos, chao Ok señores, estamos aquí de vuelta y vamos a la última batalla De el día de hoy No sé por qué No sé, rompió Y esto empieza a ir mal Esto empieza a empezar mal Desde que comenzó la partida empieza a ir mal Híjole Qué suerte La mía Que me queda Correr Esperar a que no me asesinen Tengo madera Ok Tengo para cuando Más asesine uno Y tenga bastantes cosas Si es que llego a los últimos 20 20, 30 Pues Tendría bastantes cosas Y podré trepar ahí para Para que este No me haga nada Vamos a por ese Se que es por la espalda Lo siento amigo Pero es para YouTube Es para YouTube Para YouTube Se tiene que Hacer de todo Venga, venga Que me tiraste un hachazo Venga Que me tiraste un hachazo Maldito orco Aparte de que detesto Los orcos Me ha tirado Un hachazo Yo le dije Que paz con las Armas Para no escribirle Pero el maldito Me dijo No Vete a la concha Y le tuve que dar Por Todo Soy tan malote Yo lo sé Yo lo sé Pero bueno Llevamos dos asesinatos Y creo Que vamos Lo que me he dado cuenta Es que mis Muertes O asesinatos Luego no suben Y de repente Entra una partida Y pum La verdad es que Se mueve todo Y no sabría decirles Ahora si Cuanto llevo de cada uno Porque si Eso me Me enreda Tal vez en una partida Vea que llevo tantos Y si Pero bueno Venga No hay nada Y traigo La espada de un asesino Un orco asesinado Bueno Buena partida Buen kit El orco El orco Ya veremos Ya veremos Por qué muchos Escogen el kit orco Ya lo veremos De hecho será el último Kit que probaré Pero bueno Ya llegará su día Ya llegará su día Espero poder subir Este Estos episodios Hay ahí dos Uno O dos Por este Cada Día O cada dos días A más tardar Para que Este No se aburran Mientras sale algo nuevo En Marvel Pero bueno Son niños Topos Venga Venga Vamos por los niños Topos El niño Topo Está por aquí Aquí está el niño Topo Aquí está Y hay un guerrero Que va por él No sé si sea su Team O bueno Venga vamos a matarlos Muere guerrero Muere 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 Y bueno Ya llevamos Tres Asesinatos Dos Y Cuatro Cuatro Señores Cuatro En una partida Con un kit Que Nunca Había usado Llevo Cuatro Asesinatos Y este tipo No tenía Nada Bueno Así que Vamos a seguir Buscando Me queda Poca comida Quiero salir De aquí Yo no soy Un niño Topo Para ocultarme Para ocultarme Entre las Piedras Por aquí Vine Vamos Para arriba Pero bueno Estoy feliz De que el kit Haya funcionado Como yo pensé Yo pensé Que iba a ser Muy malo Veo que muchos No lo escogen Pero es bueno Es bueno Supongo que Si tuviera buen Internet Y si fuera más Pro pudieran Volverme más rápido Y saber hacer críticos Pues supongo Que hasta Podría llegar A la final Con este Pero bueno Orale Orale No 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 Este me va a matar Este me va a matar Yo sé que me va a matar Este Yo sé que me va a matar Este Muere No Me mató Era VIP Si Era caníbal Así que bueno Me despido Somos Sangre Gamer Dejarse un like Comentar Suscribirse Y que se lo mató Pero Era caníbal Así que nos veremos En otra ocasión Chao Sigue el kit Minero Nos haremos todo Hasta la próxima Chao